Aprovechemos que tenemos triángulos isósceles, por ejemplo, tenemos aquí un triángulo isósceles y voy a llamar, por ejemplo, una letra M y a este ángulo voy a llamarle una letra M. Por aquí también tenemos otro triángulo isósceles, entonces voy a llamar a él una letra N y a este le llamo una letra N. Puedes observar que tenemos aquí un triángulo, el triángulo C, B, D. En este triángulo la suma de los ángulos es 180. Pero ahí uno se está haciendo falta de ese ángulo, voy a llamarle, ¿qué te parece un ángulo tita? Entonces sería M más M, o sea, 2M. 2M más 3X más tita, o tita más 3X como buscas. La suma es igual a 180 grados. Ahora, observa el triángulo A, B, E. En este triángulo la suma de 180 grados, N más N, sería 2N. Ya, 2N más tita más X y es igual a 180 grados. Chiquitos, ¿qué te parece si esas ecuaciones nosotros las sumamos? Al momento de sumarlo, notarás que tenemos 2M, 2N y tenemos 2t, entonces factorizándolos quedaría así. El doble de M más N más tita. Seguimos sumando. 3X más X es 4X. Eso es igual a 360 grados. Jóvenes, notemos que tenemos por aquí un cuadrilátero, este, no convexo, un cuadrilátero cóncavo. Mira, ve. En ese cuadrilátero, nosotros podemos ahora utilizar ese ángulo 7X. La medida de ese ángulo 7X es equivalente a M más N más tita, que es esa cantidad. Eso es 7X. Chicos, 2 por 7 sería 14. 14X más 4X sería 18X. Ya, 18X es igual a 360 grados. Puede simplificar, sacamos 18A y estamos hablando entonces de que X es igual a 20. Y el problema se acabó. La clave, la letra D.